¿Tenéis ya las palomitas? Pues arrancamos con las maldiciones. La primera, para todas las personas racistas, homófobas y trásfobas que contribuyen a crear el ambiente para que los delitos de odio estén creciendo y solo se denuncien en torno al 20% de estos ataques. Se vean amarrados todos los racistas y todos los homófobos. La segunda, para la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que discrimina a una persona ciega y no le permite trabajar como administrativa por no adaptarle el puesto de trabajo. Les pongan una mascleta en el bull para que no se puedan volver a sentar en su otro. Y la tercera, para el gobierno griego, que como ha demostrado una investigación del New York Times, recoge a las personas migrantes que llegan a sus costas y los devuelven al mar y los dejan en una balsa en medio de ninguna parte. Se vean ellos navegando eternamente, muy cerca de las costas, pero que nunca llegan a alcanzarla. Vamos ya con las Buenaventuras, que no solo de sin lachones está poblada la tierra. La primera para los jóvenes de Marina Leda, que se enfrentaron a los fascistas de Vox y ahora están denunciados por un delito de odio. Ni un paso atrás en la defensa de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Benditos sean por toda la fuerza del universo los que se enfrentan al fascismo. La segunda para la Asociación de Familia de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia, por el apoyo que han dado a un matrimonio de lesbianas en su batalla contra el juez Fernando Ferrín Calamita. Este juez homófobo les negó su derecho a la adopción y una vez apartado de la carrera judicial, las siguió acosando y difundiendo bulos sobre ellas. Ahora le condenan por un delito de odio. Ya lo veis, tenemos que organizarnos para acabar con su odio. La tercera y la última Buenaventura de hoy es para el Ayuntamiento de Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia por delito de odio contra varios conocidos neonazis, incluido el líder de la empresa Desocupa. La denuncia recoge cantos y saludos fascistas y también incitación al odio. Sigan, sigan ustedes luchando contra el odio. Y hasta aquí nuestro repaso a la actualidad. No seáis malos, que no va a hacer falta ni sacaros los colores, que ya se os ve.